Mientras estos 15 días tú estás en casa, afuera estará nuestra policía, fuerzas armadas y personal de salud, haciendo una labor extraordinaria, cuidando de todos. Tomemos esto con seriedad. En otros países lamentan contagios y pérdidas humanas por no hacerlo. Un miembro de cada familia podrá hacer las compras para la casa. Y recuerda, nuestros abuelos y las personas con enfermedades crónicas son los más afectados. No esperemos a que sea tarde. La salud de todos depende de ti. Yo me quedo en casa. Gracias por ver el video.